Para mí Central tiene equipo, o tenía equipo para clasificarse imagínense que Tigre y Aldo Civi se están metiendo y para mí no tiene más plantel que Central con su gente además en nombre de Cis y tenía Marco Ruben y Vecchio que para mí eran el 9 y el 10 del campeonato Montoya había que recuperarlo tiene a... Luca Martínez Dupuy que empieza a dar recambio Tampoco me nombraste a... No, pero como pieza de recambio a Kempes Tenés Vecchio, Ruben, Gamba Luca Martínez Dupuy Estamos hablando de Ojeda Para mí Blanco es un gran lateral Martínez no estaba mal Vuelve mal Blanco Para mí se apuraron de echar a... al Kili Ojo que Servio es un gran arquero a propósito de los arqueros Me gustaba más Fatura Brown Comar pensé que iba a andar mejor Y se estaba más consolidado No anda Funciona Está lento Comar Y está último Está último O sea, yo pensé que iba a clasificar y está último Pero vos decís Partido de 13 Vos decís por Somoza Bueno, Somoza no mejoró seguro No, no lo mejoraron Juega más feo Le ganó solo a Independiente Sí En un partido Claro En un partido que al minuto gana 1 a 0 Raro el partido Y después Independiente derrumbó un montón de goles Tiene un equipo para estar más arriba No sé si para... Tiene nombres Para mí está desbalanceado Pero hay una interna fe Ahí, viste Pero no pudo el Kiri No pudo Somoza Algo está pasando que va más allá de los técnicos Igual el Kiri y Somoza son el agua y el aceite en cuanto a planteo táctico Y además en Rosario más que en ningún otro lado se vive mucho de cómo le va al otro Somoza perdió con Tigre en el debut en victoria 2 a 0 De local empató 2 a 2 con Colón De visitante perdió con Aldocibio 1 a 0 De visitante perdió 3 a 1 con Lanús Le gana Independiente 3 a 0 y pierde con Huracán Ganó un solo partido Ayer a los 18 Huracán se queda con uno menos por la expulsión de Fattori Y no lo pudo plasmar No pudo marcar la diferencia Sí Perdió, eh Perdió 10 contra 11 Sí Que Neubels estaba en una situación similar a la de Rosario Central Pasaban los técnicos No le encontraban la vuelta Y no digamos que Neubels es una maravilla Con menos material Neubels Con menos material Lo ordenó el Archulón Pero Sanguinetti lo ganó Tiene menos Tiene menos Neubels Está más ordenado Menos el nombre De hecho el Arco tiene menos ahora que antes Para mí Aguerra es más arquero que Arboleda Sí 23 puntos tiene Neubels El problema de Neubels es que puede quedar afuera Más allá de la campaña esta Tiene que ganar para no quedar afuera Si pierde Con gimnasia O empata hasta el horno Porque Defensa si gana y Argentino si gana Argentino juega con los suplentes de Unión Claro ¿Cómo no va a ganar? Y Defensa juega en local con Patronato Todo bien con Patronato Es un esfuerzo bárbaro el de Sábado y su equipo Pero en la previa en la previa en Varela es imposible Change Gimnasia Neubels Qué partido Qué partidazo Carrafielo Bienvenido ¿Cómo le va? Hola Lópezito ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo se vive en Rosario todo esto? Y ser último del campeonato Gustavo tiene toda esa repercusión que vos recién mencionabas ¿Con quién juega Central ahora? Con estudiantes ¿Va a poner la cuarta a estudiantes? Sí, la novena O sea Central le va a ganar a estudiantes imagino O sea puede quedar como independiente último Claro Mami Sábado a las 19 horas sería el partido el horario todavía no está confirmado y sería el último de Rubén y vengo a contarle que los dirigentes de Central quieren que sea el último de Vecchio Los dirigentes de Central con Carloni a la cabeza en esta decisión han tomado la determinación de rescindir el contrato de Emiliano Vecchio cuando termine el campeonato ¿Y esto por qué? ¿Por qué? por cuestiones físicas y por lo externo por lo extradeportivo también ¿Qué edad tiene Vecchio Carra? 34 Ah, lo voy a buscar No quiero preguntar por lo extrafutbolístico Fer pero me cuesta creer que un profesional y un cuerpo técnico profesional también no pueda abordar convenientemente el tema de del exceso de peso de un futbolista Bueno, depende más del futbolista que del cuerpo técnico Bueno Porque vos te vas el fin de semana y cuando volvés el lunes la balanza dice otra cosa Lo que hizo Somoza por ejemplo desde su llegada es poner una balanza los lunes Cuando Vecchio lo pesan después del primer partido con Tigre que dirige Somoza el peso marcó algo muy alto para un futbolista de primera división ¿Qué quiere hacer Vecchio? ¿Quiere seguir? ¿Quiere seguir? Mirá, ayer Gustavo después del partido con Huracán habló in extenso Hacía mucho que no hablaba Se refirió a su relación con Somoza con los dirigentes y dijo que él tiene un año y medio más de contrato que quiere seguir en central En octubre hay elecciones Gustavo y en las últimas horas te diría la semana pasada en un partido de reserva en Arroyo Seco Vecchio apareció en una foto con Diego Lavesi el hermano del Pocho que va a ser candidato a presidente Yo creo que esto también gastó la relación con los dirigentes Hace tiempo que Vecchio está enfrentado con los dirigentes de central por distintas situaciones distintas Gustavo se ha ido desgastando la relación se ha ido dañando y los dirigentes toman una decisión como club alguien me decía recién consideran que para central es mejor que Vecchio esté afuera entienden Gustavo que es mejor o va a ser mejor el 2022 los dirigentes de central entienden que va a ser mejor el 2022 sin Vecchio que con Vecchio y Somoza no pone reparo esto no pone ningún freno no pone ningún obstáculo el cuerpo técnico dice que es una decisión dirigencial y vuelvo a insistir con el título Gustavo que hasta ahora está empezando a explotar porque lo estamos contando en vivo en Radio La Red los dirigentes de central encabezados por Ricardo Carloni que es el vicepresidente decidieron en las últimas horas cortar el vínculo con Vecchio rescindirlo por algo debe ser se debe llevar mal no debe tener vuelta atrás yo creo que Vecchio lo ponés en vidriera y te lo llevan todos ¿Jugaría en otro equipo Vecchio o quiere jugar en central? no, no va a jugar en central ya está por eso capaz de se retirar porque está bien económicamente no, no, no quiere seguir mira, él siempre dijo que era central su último lugar que por eso había firmado un contrato de más de dos años y medio el año pasado y que él entendía que era su lugar en el mundo para terminar habrá que ver si con esta decisión de los dirigentes cambia de parecer yo tampoco imaginaba que Rubén iba a definir la salida ahora Gallardo lo quiso en su momento el tema es difícil imaginarse un Vecchio a otro Vecchio claro, claro es difícil imaginarse yo creo que si lo pone bien si lo pone bien hace la diferencia el tema es lo que incorpora Gallardo el vértigo la característica nada tiene que ver con este Vecchio que en algún momento la pregunta es otra ¿hoy a River le hace falta un jugador como Vecchio? yo veo un Juanfer Quintero no, Vecchio Juanfer, por eso en aquel momento lo estaba Quintero hoy tiene un montón de jugadores además River en esa posición y que dicen a ver decir los hinchas es un error porque no todos piensan de la misma manera pero que se dice entre los hinchas de Rosario Central en relación a este tema entre Vecchio y los dirigentes viste que habitualmente la mayoría toma partido por uno o por otro cuando hay un ídolo o un referente y los dirigentes en cuestiones como esta ¿hace tiempo? hace tiempo que creo que Gustavo en algún momento lo empezó a explicar a partir de la pandemia nuestro termómetro es más el Twitter que la cancha porque la cancha va hace una vez a la semana pero en las redes sociales podés ver las reacciones de los hinchas ayer hubo enojo porque Vecchio subió una foto a las 3 de la tarde plena concentración después del almuerzo abrazado a Rubén y la foto fue un indicio de la conferencia que Rubén va a dar mañana a las 6 de la tarde confirmado el horario y después del partido Vecchio se refirió al retiro de Rubén nadie del mundo central había hablado era un secreto a voces más allá de lo que nosotros le adelantamos Gustavo muchachos nadie lo confirmó entonces ¿qué dicen las redes de Vecchio? y hoy te diría que hay desconformismo están discontentos en general con la situación deportiva con el físico con esta forma más allá de que era un ida y vuelta permanente con el Kili González pero creo que ellos tenían muy buena relación con el Kili ¿no? sí y no les habrá gustado la salida del Kili no de hecho te cuento un detalle el torneo anterior Gustavo cuando se hace un balance del Kili González que central pierde con el Gacán la última fecha de Gigante Arroyito y no clasifica a la sudamericana Marco Rubén puso como condicionamiento seguir si seguía el Kili González porque vos sos del Kili González te parece un hombre de la historia de central lo echan y viene alguien que nunca dirigió como Somoza el cambio es fuerte para ellos el cambio es fuerte y además viene con un perfil de orden que te quiere enseñar no es fácil para que el Real está acostumbrado a mirar algo de enfrente yo no estoy opinando estoy marcando una situación no opino para mí no fue bueno lo del Kili no coincido tanto pero yo creo que el Kili era mejor no está bien pero en cuanto al fútbol no mejoró central hay que tener tacto para aplicar cambios hay que tener tacto Carra quiero decirte esto yo si fuese de Nunes estaría fastidioso con lo que pasó ayer con BKCS y con Milito con Defensa y con Argentinos Juniors por el penal que no dieron a Unión porque estaba para empatar y perderlo ahí y el penal que no dieron a Platense ¿qué dice de Nunes? a Unión lo favorecieron con Platense le dieron un penal inexistente a Garro por eso yo te digo si se equivoca un tipo y el margen de dudas es menor porque vos decís bueno se puede equivocar puede ser malo no lo puede ver ahora está el árbitro los asistentes el del VAR el que asiste en el VAR el segundo del VAR otro más en el VAR ¿y por qué no nos preguntamos si no están preparados para esto? si la capacitación de 3 años sirvió de poco ¿por qué no nos preguntamos eso? en vez de pensar que hay mala intención mala fe el VAR es el elemento de manipulación Penel vio penal de patronato a Racing yo lo que veo es que no se critica por ejemplo a Riestra que es favorecido muchas veces y no se habla de los penales que le dan a Riestra entonces yo digo a veces la vara es distinta yo digo hay momentos que se habla hay momentos yo digo no porque también hablamos de Ascenso pero no hay VAR hay distintas VAR hay cuestiones que se analizan de un punto pero no hay VAR no hay VAR no hay VAR no hay VAR pero hay animosidad bueno no hay VAR chacho hablemos en serio pero yo desconfío más cuando hay errores puntuales con VAR que cuando hay errores sin VAR yo te pregunto vos crees en la mala fe o quizás en el mal aprendizaje de los árbitros creo que el VAR en su concepción es un elemento de manipulación y que para eso se creó yo sin pruebas no puedo acusar yo no puedo hablar de mala fe si no tengo pruebas lo que observo por esto es que hubo un mal aprendizaje ¿qué pensás de Riestra que es mala fe? hay cuestiones que la verdad me generan sospecha ¿a vos no? ¿a vos no? ¿y no en primera? estamos hablando de Riestra ¿a vos no? yo aquí pregunté para vos no en primera yo no tengo pruebas ¿vos tenés pruebas? ¿yo tenés pruebas? ¿tenés pruebas de Riestra? ¿tenés pruebas de Riestra? ¿tenés pruebas de Riestra? ¿por qué te vas a presentar? entonces hay lío en Newell's ¿están enojados? sí casi como dentro del estudio ¿no? más o menos así yo soy Pipo Gorocito voy a la conferencia de prensa oye digo hermano ¿cómo puede ser? estoy esperando que pierda a Argentino casi pierde la hora no le dan el penal estoy esperando que pierda a Defensa no le dan el penal de Unión dale ¿qué soy Gil? es un escándalo Newell's tiene si gana Gustavo si gana el partido este del próximo fin de semana frente a Gimnasia no depende de nadie está adentro ahora si empata empieza ya con la calculadora y ahí es donde está obligado a ganar ahora por los resultados de ayer está obligado a ganar el triunfo de Defensa ayer tremendo no te digo este no y aparte Gustavo parecía que estaba fuera y el penal yo te digo que nos va va a retumbar oídos todo el tiempo el gol en offside de Rotondi a San Lorenzo y el gol en offside del chico Galván no sé quién era el que estaba con Argentino Junio Carra bueno veremos cómo puedo hacer una pregunta Gustavo cómo iba el partido cuando le dan el gol en offside a Rotondi ¿cuándo? San Lorenzo 4 a 3 no le importa es un gol 4 a 2 creo que es el primer gol fue la diferencia más grande que vi en los últimos años de Defensa digo solo que marcos te dan y te quitan reducir todo puedo terminar reducir todo reducir todo a que te favorecen cuando vos analizás el contexto y Defensa ante San Lorenzo lo pasó por arriba me parece un concepto chico pero bueno es una opinión personal es una postiza de 10 segundos no pasa que un torneo corto son 6 puntos no y además a nosotros nos gusta mucho el juego a todos pero esto no significa que quien juega mejor o juega peor San Lorenzo jugó horrible con Defensa me dio a hacerle 45 goles de Defensa pero hubo un gol que fue ilícito claro Carrafielo gracias por venir no gracias a ustedes es que el Ibermé Lópezito el teléfono ha explotado esperenme que termine de salir al aire para llamarme no se dan cuenta esto es una locura y algunos se enojan que locura 2, 6 y 5 Gustavo si quieren este algunos callarme y agarren una mamadera denme un chupete también si no hago periodismo por favor y Goals el teléfono